¡Nada! ¡Nada! ¡Mono! ¿Cómo estamos? ¡No hay negocio! ¡Bien! ¡Qué imposible! ¡No es posible! ¡No es posible! ¿Cómo no es posible? ¡Que ni siquiera una parejita venga al hotel! ¡Nada! ¡Nada! ¡Con mala suerte estamos ahora! ¡Caramba! ¡Sesenta, setenta! ¡Uy! ¡Sesenta, setenta! ¡Sesenta, setenta! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Hijito! ¡Su santo! ¡Mi santo! ¡Hijito! ¡Ya, Ernesto! ¡No sabe que nos ha caído a pelos! ¿Sabe qué, hijito? ¡Como yo sé que tú eres un bandido! ¡No! ¡Y tus confinches también! ¡Hoy! ¡Por el día de mi salto! ¡Ajá! ¡He traído carne para todos! No me dirás de dónde tanta chica, ¿no? ¿Sabes qué? A estas me las he levantado de una purga Que ha habido Que las he traído pa' acá pa' que chapéen Tienen pinta de purna Así que, hijito, propina para todos ¡Propina pa' todos! 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 Entonces, hoy día me cierras el hotel ¿Le cierras? Sí ¡Cerrado! ¡Cerrado! Y todos nos vamos a divertir Aquí hay desayuno, almuerzo, comida Y cena Y lo que queda ¡Muy bien! ¡Mostre ya! ¡Mono la llave! ¡Llave! Habitación 29 ¡Que empiece la juerga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡El dueño! ¡Oye! ¡El dueño del santo soy yo! ¡Esos regalos son míos! ¡60 a 70! ¡Hijito! ¡Hijito! ¡Ah! ¡Agarra! ¡Hijita! ¡Me lo pongo! ¡No! 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 ¡Espérenme, oye! ¡Hijito, pues! ¡Se demora mucho! ¡Me dejan ahí! ¡Si el dueño del santo soy yo! ¡Bueno! ¡Ahí, hijito! ¡Vamos para la habitación! ¡Aquí hay una pastida! ¡Con todas! ¡Yo primero, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Todos, todos! ¡Vamos, chicas! ¡Permita! ¡Ah! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Don 60! ¡Usted manda! ¡Va, manda! ¡Vamos a poner orden! ¡Para que todo sea más simpático! ¡A sacarse la ropa! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Dios, Dios mi amor, te sirvo acá. ¡Qué rico! Yo te ayudo. Mira, vete, jugadoraza. ¡Ay, ay, ay! Todo, todo, mamita. No se dejen ni los aretes, ¿ah? Los aretes no valen, tú sabes. Sube, mamita. Hace mucho calor. Sube. ¡Qué rato! ¡Qué linda! ¡No importa! ¡No importa! ¡El camarote, mamita! ¡Así hay algo que romper! ¡Ya, tío! ¡Ahora sí, chicas! ¡Vamos a apagar la luz! ¡Apagar la luz! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya te agarré a ti! ¡A ti tú no te me escapas! ¡Ay! ¡Tú no te me escapas! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Grita, pues, hijita! ¡Grita! ¡Oye! ¡Oye, muévete! ¡Ay, a esta... ¡A esta le he dejado muda de frente! ¡Y ya! ¡Ya! 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 ¡Mira! ¡Hijita, te has convertido en la almohada! ¡Ja, ja, ja! ¡Te has metido abajo en la cama! ¡Picarones! ¡Picar... ¡Ja, ja, ja! ¡Picarones! ¡Ahí! ¿Y dónde se han metido? ¡Hijita, me han dejado solo otra vez! ¿Cómo es posible? ¿El día de mi cumpleaños no respetan? ¡Ja, ja, ja! ¡Sesenta, setenta! ¡Hijito! ¡Dame una, aunque sea! ¡Pago doble, hijito! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!